1, 2, 3, 1, 2 Mamá sabe bien Perdí una batalla Quiero regresar Solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río sangre y calle Se bucea en silencio Tarda en llegar Y al final Al final Hay recompensa Tarda en llegar Y al final Al final Hay recompensa Tarda en llegar Mamá sabe bien Pequeña princesa Cuando regresé Todo quemaba No está mal Sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se bucea en silencio Tarda en llegar Tarda en llegar Y al final Al final Al final Hay recompensa Tarda en llegar Y al final Hay recompensa Tarda en llegar Y al final Al final Hay recompensa Tarda en llegar Tarda en llegar Tarda en llegar Tarda en llegar Y al final Y al final Al final Al final Hay recompensa En la zona En la zona De promesas En la zona De promesas De promesas Gracias por ver el video